Pocos lugares en el mundo logran contagiarnos con su atmósfera particular y seductora. Y hoy nos encontramos en la provincia de Bocas del Toro, un paraíso único e inigualable por descubrir. ¿Quieren saber por qué? Iniciamos ya con 360. Hoy en 360 llegamos a Bocas del Toro, uno de los tesoros del Caribe panameño. Daremos un recorrido para conocer su gente, sus calles y los diferentes atractivos que conforman esta provincia. Conversaremos con la señora Lillian Brown, una orgullosa bocatoreña que nos hablará del gran crecimiento y de la cultura que ha caracterizado durante años a este pueblo. La mejor gastronomía y una muestra del ritmo caribeño de sus islas. Exploraremos senderos de la comunidad indígena Salt Creek para apreciar la rica flora y fauna de este lugar. Disfrutaremos su animada vida nocturna y te mostraremos las diferentes opciones que encontrarás cuando visites esta particular provincia. Ubicada en el noroeste del territorio panameño y a tan solo 32 kilómetros de la frontera con Costa Rica, la provincia de Bocas del Toro es una de las más diversas y poco exploradas del país. Puede llegar a esta provincia por vía aérea o terrestre. La última opción le permitirá conocer y recorrer desde la carretera interamericana de la ciudad de Panamá hasta los maravillosos y paradisíacos paisajes de esta provincia. Bocas del Toro está dividido en tres distritos. Changuinola es su ciudad más importante. Su población mayoritariamente indígena tiene como principal cultivo el banano, actividad de gran aporte para el país gracias a la exportación que se le da principalmente a países europeos y Estados Unidos. La gran cantidad de islas que conforman el archipiélago de Bocas del Toro son el principal atractivo de la provincia. Isla Colón es la más grande y desarrollada de todas. Aquí la economía de sus pobladores se basa en el turismo. La rica diversidad de criaturas marinas y en peligros de extensión son un deleite para los amantes de la naturaleza que visitan este lugar. Bocas del Toro es un mosaico de culturas y es aquí precisamente donde encontramos indígenas, morenos y extranjeros de todas partes del mundo. Muchos de ellos aseguran que la magia de esta provincia los seduce y simplemente no encuentran motivos para irse. Me acompaña justo en el parque Simón Bolívar Lilian Brown. Ella es una bocatoreña 100% y nos va a hablar un poco sobre la historia de Bocas del Toro. Cuéntenos, señora Lilian. Bueno, hablar de Bocas del Toro, hablar de tantas cosas, de tanta riqueza, de tanta amabilidad, sobre todo en la población de Bocas del Toro para con todo aquel que viene. La vida del bocatoreño general ha sido el mar, la pesca de los camarones, la langosta, y ofrecer a todo aquel que viene esa riqueza en comida y en trato. Lilian, cuéntanos también un poco sobre las dos culturas propias de Bocas del Toro, la afrontillana, como comentaste ahora, y la indígena. Sí, la población indígena aquí es bastante numerosa y tanto ellos como el afro nos compaginamos en todos los eventos que hay. Procuramos el uno enseñar al otro lo suyo y ellos a nosotros. Entre otras cosas, parte de la cultura nuestra, el baile regional, el baile del palo de mayo, que es una riqueza verlo, bailar, tejer alrededor de un palo, porque eso es representativo de la productividad que es en el mes de mayo. Entonces, bajo árboles frutales, ahora nosotros para representar todo aquello, tanta fruta y tanta expectativa en cuanto a qué se tiene, pues las cintas de colores representan los diferentes colores de la fruta. ¿Cómo han hecho ustedes para adaptarse a la llegada de tanto turista? Porque ya hay muchos turistas radicados en Boca del Toro. Sí, en parte la población bocatoreña siempre ha sido así, muy apacible, muy acomodado, muy dado a entrar y entender y atender. Entonces, con todo eso, ha sido como el boom para muchos. Un botecito, llevar a alguien a conocer una isla, llevar a alguien a ver las estrellas del mar que nosotros lo veíamos a diario y... ¿Qué? La población aquí, más que nada, el inglés. Yo hasta diría, yo hablo español porque fui a la escuela. Aprendimos español en la escuela, pero en casa, todo era en inglés. Algunos tratamos de hablar ese inglés perfecto a lo estadounidense, cuando... pero ellos quieren oírnos a nosotros, hablar ese guari-guari como lo dice. Eso le iba a preguntar yo. Sí, es una mezcla de lo que es portugués, español, francés. Bueno, Lilian, muchísimas gracias. Y ustedes, ya saben, tienen que venir a Boca del Toro y comprobar por ustedes mismos lo pintoresco y lo lindo de ese lugar. Y yo invito a Lilian a que lo diga en Guari-guari. Invítelos a usted en Guari-guari. Bueno, todas las personas te dicen, tienes que venir, tienes que venir a Boca para ver todas las hermosas las cosas que tenemos aquí. Todas buenas hermosas, comida bonita y gente bonita. Desde 1998 hasta nuestros días, la actividad del turismo se ha desarrollado tanto en esa isla que hoy en día existen una cantidad de hoteles y comercios en sus alrededores que cumplen con las necesidades de sus visitantes. El Hotel Limbo es uno de los hoteles más tradicionales de la isla. Su fachada está hecha enteramente en madera, siendo uno de los primeros hoteles construidos sobre el mar. Además de estar ubicado en la parte más céntrica de la isla y gracias a eso brindar acceso a turismo, tours, poder moverse y acceso a todo lo que es la parte gourmet y nocturna de la isla. El lugar que escoja para descansar es muy importante en su visita por Isla Colón en la provincia de Bocas del Toro porque la cantidad de actividades que hay para hacer seguramente lo dejarán agotado. Al volver con 360 daremos un recorrido por la isla Bastimentos, una de las islas que conforman el archipiélago de Bocas del Toro y en donde encontramos comunidades afroantillanas e indígenas. Bocas del Toro como las demás provincias de la República de Panamá cuenta con la elaboración de finas y coloridas artesanías. En su recorrido ya sea por los distritos o las populares islas encontrará diferentes puestos en donde podrá escoger los souvenirs más atinados a sus gustos. Recuerde que en esta provincia la cultura afroantillana y la indígena son las más sobresalientes por lo que la diversidad de accesorios lo dejarán fascinado. Si decidió quedarse en alguna de las islas de la provincia caribeña necesitará saber que en la más civilizada y desarrollada Isla Colón la manera más común para transportarse es en bicicletas. Si escoge alguna de las otras islas deberá tomar un taxi acuático o los famosos botes. Esto no es problema. Existen cooperativas que además de transportarlos a otros lugares le ofrecen tours para que usted pueda disfrutar al máximo de este bello paraíso. Isla Bastimentos cuenta con dos comunidades la indígena y la afroantillana y en este caso nos encontramos en la comunidad indígena Salt Creek ¿verdad? Salt Creek ¿cuánto tiempo lleva? ¿cómo fue que comenzó? Hace 60 años ya esta comunidad o esta área no estaba poblada y los primeros moradores empezaron a aparecer que fueron mis padres y hasta ahora ya la comunidad ha sido fundada más de 60 años y con una población una población mayoritaria de 600 personas ahora mismo componiendo las 5 familias en total aquí en esta comunidad indígena. Cuéntame un poquito también ustedes hicieron senderos ¿no? para el turismo háblame sobre esos senderos porque tienen varias opciones. Hace como 10 años acá o más de 10 años o más de 20 años por ahí toda la comunidad en general nosotros la mayoría de la comunidad nos dedicamos a la pesca a la agricultura a nosotros nos brotó ese interés del turismo porque fuimos viendo turismo en Bocas del Toro y acá en la comunidad nos brotó ese interés y ya hace como 10 años estamos trabajando en el turismo. Ya que estás en el medio del turismo también ¿qué le también hablas inglés? ¿también tienes su propia lengua y es más para que toda la gente que venga vea que tiene la posibilidad de...? Bueno cuando nosotros empezamos a trabajar yo personalmente yo empecé a trabajar y al principio pensé que el turismo no es un habla hispano ni habla un ove sino me di cuenta de que el turismo generalmente se trabaja con la lengua inglesa ¿no? Y así fui estudiando fui estudiando y hasta ahora no puedo decir que hablo bien fluido pero ya para te defiende para entenderse para comunicarse lo puedo hacer perfectamente hasta ese momento. Perfecto ¿qué te parece Salinos si empezamos con nuestro recorrido nuestro sendero? Iniciamos nuestro recorrido por uno de los senderos de la comunidad Salt Creek en la isla Bastimentos en el mismo apreciamos la gran variedad de plantas que rodean este territorio y los diferentes usos que le dan por ejemplo esta conocida como palma sombrero de Panamá es también utilizada para sanar heridas gracias a la baba que se encuentra al cortar su tallo a lo largo del sendero Caimán el más corto de los que se puede visitar en esta comunidad nos encontramos con diferentes animales como esta iguana quien posó para nuestras cámaras bueno hasta que se asustó y se fue pero no pasó mucho tiempo para que en nuestro camino pudiéramos apreciar más especies exóticas bueno Salino hemos terminado nuestro recorrido por el sendero muchísimas gracias me encantó y bueno yo te regalo las cámaras de 360 para que tú los invites a que vengan a toda Latinoamérica en Obedo gracias te digo al menos también aquí fue muy de 360 aquí Salino García aquí está en Corea Centroamérica para visitar en este sendero Neve a por ahí a por el momento en la otra parte de la isla en la otra parte de la isla podemos encontrar la población afroantillana y este es un buen lugar para deleitarse con los riquísimos platos caribeños que prepara la señora a toda la gente que ve 360 aquí se presenta Calipso Joe desde la isla de Bastimentos con mi propia inspiración que dice así Bastimentos Vámonos a Bastimentos la playa más preferida vamos a cantarle a María que cumpla un año más de vida Vámonos a Bastimentos la playa más preferida vamos a cantarle a María que cumpla un año más de vida el año que viene vuelvo a Bastimentos el año que viene vuelvo el año que viene vuelvo ay si Dios me deja con vida yo quiero amanecer bailando yo quiero amanecer gozando yo quiero amanecer bailando quiero amanecer con la toalla en el hombro ay bailando yo quiero amanecer gozando quiero amanecer bailando yo quiero amanecer en Bastimentos gozando ábreme la puerta María que me estoy mojando ya no aguanto mal que aguacero me estoy congelando al volver con 360 Bocas del Toro nos abre las puertas a su vida nocturna y te mostraremos los lugares que no deben faltarte para disfrutar al máximo de esta provincia cuando está cayendo la noche en la isla Colón en Bocas del Toro es un buen momento para dar un recorrido por sus alrededores y que le parece si lo hace en una carroza alada por un caballo podrá iniciar su recorrido desde la playa hasta llegar al pueblo y verá como poco a poco va saliendo la gente a disfrutar las últimas horas del día bueno y yo acabo de dar un recorrido por el pueblo de una manera muy particular en una carroza y me encuentro compañía de Javier cuéntanos un poquito de dónde salió esta idea porque es algo muy nuevo de hecho ahorita recorriendo el pueblo la gente ha preguntado bastante si claro bueno mira la idea salió básicamente yo soy de Colombia la idea salió surgió en Cartagena hay carretas o coches como estos y me dije un día el traer las carretas a Bocas básicamente es muy romántico para decirlo de una forma bien acompañadito la idea de nuestro personal es de que enseño un poquito la historia de la isla de que enseño un poquito a todos los visitantes a la isla un poquito sobre todo lo rica que es esta isla en cuanto a historia se refiere invitamos a todos los televidentes a que vengan a Bocas del Toro a disfrutar de este archipiélago de admirante y a disfrutar de todas las actividades que tenemos acá caballos buceos monta lo que ustedes quieran la provincia de Bocas del Toro es uno de los atractivos principales de la República de Panamá y con mucha razón aquí las 24 horas del día son perfectas para disfrutar su animada vida nocturra puede comenzar desde un restaurante hasta bailar y navegar al mismo tiempo bueno y un ambiente caribeño en las noches de Bocas del Toro es Bocas Bambú y aquí me encuentro con Nico cuéntanos un poquito sobre este bar-restaurante buenas noches ante todo bueno mi nombre es Nico y tengo el placer de llevar adelante managerear el restaurante que está hace ya casi tres años y medio en una de las esquinas más importantes de la isla los dueños decidieron hacer una ambientación buscando las raíces de la cultura caribeña que está obviamente en África se podría decir que nuestro lugar el Bocas Bambú como te dije anteriormente por ubicación es la plataforma para continuar la fiesta luego de venir a cenar aquí se cena se toma unos traguitos y luego continúa exactamente la comida es caribeña 100% pero con una inclinación más europea italiana entonces ¿qué te parece si vamos a preparar mi plato? claro que sí vamos y a continuar con la vida no interna ¡Gracias! Buenas noches bienvenidos este es el Wine Tuesday en el Domac Boat en Bocas del Toro nosotros tenemos la oferta de lo que son las fiestas de música electrónica en Bocas del Toro una de las cosas más importantes para el Durita es la fiesta la isla es muy famosa a nivel de Centroamérica por la vida nocturna en Bocas del Toro es el único lugar que además de estar arriba del mar se mueve viene puedes tener tu cena da la vuelta por el pueblo mira todo igual la fiesta a veces saltamos el bote damos una vuelta aquí sería lo más cercano a una experiencia de navegar sin ir tan lejos un lugar que no puede faltar en las noches de Bocas del Toro es la discoteca El Parque y este nombre se debe precisamente a que debajo de esta plataforma se encuentra uno aquí pueden encontrar música de todos los gustos y si está paroncito puede pegarse un rico chapuzón y si está paroncito de la noche y si está paroncito de la noche y si está paroncito ¡Suscríbete al canal! Yo soy de Trinidad, esta es mi tercera vez en Bocas del Toro, y estoy aquí para tener un buen momento. Y esto lo vemos reflejado en sus calles, su gente y todo lo que lo rodea. Una experiencia que jamás se olvidará y seguramente se verá tentado a quedarse. Soy Natalia Londoño y nos vemos en la próxima edición de 360. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!